La decanatura del medio universitario desde sus inicios en 1998 apoya la formación integral de los estudiantes y una de los programas que tienes a través de los grupos institucionales culturales y deportivos. Los culturales fueron creados desde el 98 y básicamente empezamos con el grupo de danza folclórica y danza contemporánea. Se reactivó la tuna, tenemos grupo de teatro, de salsa y últimamente el ensamble de jazz y rock. Estos grupos están conformados por estudiantes de pregrado, posgrado y funcionarios y dirigidos por personas expertas que son profesores de la universidad. Estamos convencidos que son los mejores espacios para apoyar la formación integral, el compromiso, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el liderazgo. Siendo coherentes con la definición en formación integral que encontramos en el proyecto educativo institucional de la Universidad del Rosario, los grupos institucionales deportivos atienden los aspectos de la persona humana como ser racional y social, en lo relacionado con su desempeño físico. De esta manera, la disciplina, la convivencia y el juego limpio son las premisas de nuestras selecciones deportivas. Las selecciones deportivas de la universidad participan en los principales torneos que tenemos actualmente en Bogotá, como son el Torneo Ascún y el Torneo Cerros. Hemos obtenido logros importantes en estos torneos, en los cuales hemos ocupado el primero o segundo lugar a nivel distrital y nacional, principalmente en deportes individuales. La conformación histórica de las selecciones deportivas de la Universidad del Rosario ha tenido un crecimiento a través de los años desde el 2012 hasta la fecha. En el 2002 contábamos con nueve selecciones deportivas y un total de 115 integrantes y actualmente tenemos 20 selecciones deportivas y 380 estudiantes que hacen parte de las selecciones.